Una máquina térmica tiene un gas originalmente a 27 grados Celsius y 20 litros. ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius si el volumen se expande a 500 litros? Entonces vamos a asumir que la presión y la cantidad de sustancia son constantes porque el enunciado no los está nombrando. Y pues ya hemos resuelto este tipo de ejercicios antes. Recuerde que tomábamos la ecuación de estado, planteábamos que presión y cantidad de sustancia eran constantes junto con R. Y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Por lo tanto obtenemos volumen igual a una constante por la temperatura, la ley de Charles. Luego convertíamos eso a la forma dinámica, dividiendo cada parámetro final entre su versión inicial y cancelando la constante. En este punto ya lo que debemos hacer es responder a la pregunta. Nos están pidiendo la temperatura final. Así que pasamos la temperatura inicial a multiplicar. Y antes de operar expresamos la ecuación de manera elegante. Recuerde que la variable despejada o dependiente generalmente la expresamos en el brazo izquierdo. Así que simplemente girar la ecuación sobre el eje de la igualdad. Nada cambia, pero es estéticamente más aceptable. Ahora sí podemos comenzar a reemplazar. Comencemos pues con el volumen final. 500 litros. Solo voy a reemplazar 500 porque el litro que multiplica y el litro que divide van a cancelarse. El volumen inicial es 20 litros, cuyas unidades ya cancelamos, multiplicando por la temperatura inicial. Pero aquí tenemos que hacer la conversión a Kelvin. Porque recuerde que esta temperatura siempre es temperatura absoluta. Entonces será 27 más 273. El resultado es 300 en unidades Kelvin. Lo único que queda es operar los valores. Un cero que divide se cancela con un cero que multiplica. 5 por 3 es igual a 15. Los ceros que van son 3 sobre 2. La mitad de 15 es 7.5. Así que será 7500. Y la mitad de 2 es igual a 1. Como vamos a expresar esto a dos cifras significativas por el volumen inicial inicial que tiene dos cifras significativas, lo que debemos hacer es lo siguiente. Ubico el punto como decimal y lo muevo 1, 2 y 3 posiciones a la izquierda. Como muevo 3 posiciones a la izquierda, hay que multiplicar por 10 a la 3 positivo. Así que la solución se expresa de la siguiente manera. 7.5 por 10 elevado a la 3 positivo. En unidades Kelvin. Se me había olvidado colocar la unidad de la temperatura, que esa sí no se cancela. Así dice que Kelvin es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. El problema radica en que eso está en Kelvin. Y la pregunta nos está pidiendo ofrecer el resultado en grados Celsius. Así que hay que restar 7.5 por 10 a la 3 Kelvin menos el valor del cero absoluto, es decir, menos 273. Pero no estamos obligados a hacer toda la resta. Escribamos 273. No puedo restarlo directamente al valor que obtuvimos por la notación científica. Así que lo que debemos hacer es convertir el 273 a este valor de notación científica. Entonces hago aparecer el punto o coma decimal y lo muevo 1, 2 y 3 veces hacia la izquierda. Por lo tanto, esto quedaría expresado como 0.273 por 10 elevado a la 3 Kelvin. Como entonces únicamente vamos a tener hasta el primer decimal de confianza, entonces voy a redondear a un decimal de confianza. 7 es mayor que 5 y por lo tanto redondeamos hacia arriba. Así que en este caso el valor de temperatura que vamos a utilizar en la resta es menos 0.3 por 10 elevado a la 3. Y eso nos dará el resultado en grados Celsius. Recuerden que en estas conversiones de temperatura convertimos las unidades mágicamente. Ejecutamos la resta. Por 10 a la 3 sale como factor común. Y restamos 7.5 menos 0.3 es igual a 7.2. Así que a dos cifras significativas la solución queda como 7.2 por 10 elevado a la 3 grados Celsius en lugar de Kelvin. Y grados Celsius sigue siendo una unidad de temperatura. Así que dimensionalmente tiene sentido. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.